Los hombres de acá, bacán. ¿Pero a quién conoció vos? Conocí a un señor morenazo que allí. Invítelo a que venga, a ver. Queremos conocerlo, a ver. Tiene buena referencia, a ver, venga para vos. ¡El beso! ¡Qué amor se convierte en la fiesta de la chilenidad! Mucha suerte, gracias por visitarnos. Mucha suerte, gracias por visitarnos.